También en compañía de la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. ...Políticas, militares, señores miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. El día de hoy solamente quiero resaltar algunos temas. El primero es el profesionalismo que día a día nos demuestran las Fuerzas Armadas y en este caso la Marina de Guerra del Perú. En la cual no solo la vemos en el Mar de Grau, sino la vemos en todos los ríos y lagos del país. La encontramos en la zona de emergencia, en la zona del Braem, en Portocopa, en Loreto, en Caballococha, en todos los rincones del país está la Marina de Guerra del Perú, con su profesionalismo y haciendo labores de defensa, de seguridad y de desarrollo. Hoy día quiero manifestar que este Gobierno se siente orgulloso por el esfuerzo que viene desplegando su Marina de Guerra. Nos trazamos metas y vamos cumpliéndolas. Vamos avanzando en los astilleros del CIMA, en la construcción de una serie de embarcaciones que durante décadas no se le había encomendado a nuestros astilleros navales. Hoy día tenemos la meta de que todos los miembros, los oficiales de la Marina de Guerra del Perú salgan dominando idiomas de la escuela. Hoy día podemos señalar que los oficiales en su totalidad están saliendo a hacer cursos al extranjero y que los técnicos suboficiales de igual manera, de forma gradual, también están saliendo porque nuestra Marina no se puede quedar simplemente en nuestras fronteras. Ya lo decía nuestro querido almirante Miguel Grau, cuando recorría el Mar de Grau, recorría el Perú y recorría el mundo entero. Necesitamos la información, la tecnología de punta que haga cada día más solvente el profesionalismo de nuestros marinos. Miguel Grau era el marino que sin sistemas radáricos modernos, sino con la observación y análisis de las estrellas, de los vientos, de las corrientes y la aplicación correcta del sextante recorría nuestros mares defendiendo nuestra patria. Hemos pasado como institución momentos duros. Las crisis políticas, la fuga de políticos que salieron del barco de nuestro monitor y donde se quedó nuestro almirante en el puesto de comando, como tiene que ser. Y en ese sentido, quiero señalar que el mensaje, el derrotero de Grau, es el derrotero del cumplimiento del deber, de un cumplimiento consciente del deber hasta las últimas consecuencias. Por tanto, cada uno de ustedes, caballeros cadetes y señores oficiales, puede ser un héroe, cumpliendo con su deber, donde el comando los coloque, donde el comando los distribuya, allí cumplirán esa parte de heroicidad, de misticismo, como sacerdotes de la patria, en el cumplimiento del deber con abnegación. La carrera militar no es una carrera que les dará grandes holguras económicas, pero sí los llenará de gloria y de honor, que eso es lo que finalmente, lo que uno puede llevarse a la tumba y puede derramar en las siguientes generaciones. Miguel Grau Seminario es el peruano del milenio, que derrama día a día su ejemplo en las siguientes generaciones de marinos. Es el peruano del milenio que irradia con su ejemplo la paz que deben tener todos los peruanos y las peruanas. Es el peruano del milenio que también, desde su cargo de congresista, debe irradiar esa paz y unidad que se requiere en ese poder del Estado. Miguel Grau Seminario tiene todavía más tareas que hacer. Almirante Miguel Grau, como lo dije la primera vez que como presidente del Perú presidí esta ceremonia, usted todavía tiene más deberes que cumplir por la patria, como a él es de trabajar por la unidad, por la unión de todos los peruanos. Muchas gracias. ¡Que viva Miguel Grau! ¡Viva! ¡Que viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva!